Apolinar, por favor, suéltalo Eh, compadre Jorge, usted es un lambón de PDD Bueno, suéltalo Pero díganle, señor presidente de la república Tú eras que tú amé Atendemos esta llamadita Atendemos esta llamadita Atendemos esta llamadita Esa mata putería Que va a joder Yo estoy por Dios, atendemos esta llamadita Tú eras que tú amé Pero díganle, señor presidente de la república Con todo el respeto que usted se merece Que a todo el mundo hay grito Y todo el mundo llevándose algo al diablo Tú eras que tú amé Que a los pobres nos están llevando al diablo Encima de todo Atendemos esta llamadita Atendemos esta llamadita Atendemos esta llamadita Diablo Tú eras que tú amé Pero díganle, señor presidente de la república Ya la tuerca no aguanta más 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 Tú eras que tú amé Y hablás filósofamente Es pa'lante que vamos Atendemos esta llamadita Es pa'lante que vamos Atendemos esta llamadita Es pa'lante que vamos Usted sabe Los millones De los que han atraído Son pa' lo analificado Es pa'lante que tú amé 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 Atendemos esta llamadita Es pa'lante que vamos Es pa'lante que tú amé Porque si la sigue apretando más Ya la tuerca no aguanta más Caso cerrado No